Está muy fuertísimo para acá arriba Oye compadre, gracias Se regresa y quedó para acá Oye compadre Vámonos a la corte de la cancioncita Para bailar algo bien sabroso Dice mi compa que quiere algo para bailar Algo que está por ahí sabrando mucho Quiero bailar contigo Con la cancioncita que quiere bailar Con la cancioncita, mátenle un saludo muy especial Vámonos con esto Se llama quiero Quiero bailar Contigo, chiquitita 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 ¡Gracias!